Y seguimos en vivo y en directo y ahora para internarnos en la llamada ruta del miedo de la mano del chino Eduardo Togushi y Daniel Guarok. Ellos aseguran que antes de realizar este reportaje no creían ni en almas ni en fantasmas que no le tenían miedo a nada. Pero todo cambió después de las experiencias vividas esta semana. Cuando acompañados por un grupo de expertos en la materia, incursionaron en los muros de dos casas. Una está en las alturas del Cerro San Cristóbal y la otra en la zona residencial del Distrito de Jesús María. En Gambas, nuestro equipo de Casas Fantasmas nos cuentan que vivieron uno de los minutos, varios de los minutos más aterradores de sus vidas. Se asustaron. Y esto es lo que veremos a continuación en la siguiente tenebroso reportaje. A ver... Muy pesado. ¿Eso no estaba cerrado cuando entramos? Les tenemos una pregunta. ¿Cree usted en fantasmas? ¿En la vida después de la muerte? ¿O en el más allá? Lo que usted va a experimentar en su pantalla no es una película de terror o de ficción. Lo que está a punto de ver no es una recreación. Lo que va a ver le pondrá los pelos de punta. Sentirá como su cuerpo se pone como piel de gallina. En los siguientes minutos usted va a ser testigo de algo que no tiene ninguna explicación lógica. ¿Me pareció que pasó algo en el techo, dice? Sí. Hoy en el sexto día lo invitamos a ver la ruta del miedo. En Puno, un video de seguridad de la Municipalidad de Juliaca, capta una especie de figura de forma humana en la madrugada. Últimamente, los noticieros, programas periodísticos de distintos canales, están realizando reportajes, notas sobre fenómenos paranormales, mostrando imágenes captadas por cámaras de seguridad, testimonios de personas que aseguran haber visto un fantasma. Te paro así acá en la panty, acá. Y me ha petrificado de miedo, así petrificada, aquí me quedé, así muerta de miedo, porque sentí así en la panty, acá. La pregunta es, ¿hoy en día hay más actividad paranormal que antes? ¿O es que la tecnología nos está ayudando a registrar estos momentos? La diferencia está en que antes se captaba, pero no se podía demostrar. En cambio, ahora se pueden obtener pruebas. Pero al margen de eso, el verdadero problema, nos hemos vuelto un mundo totalmente materialista. La gente ha perdido la fe, ya no se acerca a Dios, y eso lo hace vulnerable a todo lo que tenga que ver con la actividad demoníaca. Félix Rivera, con más de 35 años, dedicado a la investigación paranormal. Hace muy poco tiempo, fue nombrado doctor honoris causas por la Escuela de Alta Espiritualidad, y es el parapsicólogo de contacto esotérico. Te cuento, nosotros somos medios, nosotros sentimos, vemos estas cosas, pero hoy en día la tecnología nos permite mostrarle a la gente pruebas. En los últimos años, la fotografía digital, la filmación, ha avanzado gigantescamente. Entonces, ahora sí, el universo tecnológico nos permite mostrarle a la gente. Aquí están las evidencias. Ya no estamos en época de decir, yo siento, me parece percibido. No, la gente necesita más. Primera cruz de la subida del Cerro San Cristóbal, y nos han dicho que aquí, en esta casa, que está acá, hay mucha actividad paranormal. Hemos venido a hacer esa incursión, y vamos a ver qué sucede. Esto lo va a ver acá, en el sexto día. Bueno, y en este momento ya arrancamos una incursión por la casa. Tienen que estar completamente oscuras, por indicaciones de Félix. Cuando quieras, iniciamos la incursión. ¿Qué hay en la actual habitación? Estábamos en el primer piso de la casa. El camarógrafo de contacto esotérico siente una presencia. Gira la cámara bruscamente, enfoca hacia el piso, pero no capta nada. Luego, ya revisando el material, nos pudimos dar cuenta de esta aparición. Se ve claramente las piernas de un niño que es arrastrado hacia el fondo del cuarto, y simplemente desaparece. ¿Y acá en el baño, esa señora, ha sentido mucha presencia en el baño? No da miedo estar sola, normalmente. Incluso mi hija quiere que esté acompañada, porque no nos puede, nos tiene miedo. Nos encontrábamos en el comedor de la casa de la señora Gaby. Cuando estábamos a punto de subir al tercer piso, un ruido muy fuerte capta nuestra atención. Al parecer, fue un objeto pesado cayendo al piso. ¿Será que el fantasma quiso manifestar su presencia? Se siente un... Bueno, yo siento ahorita en el cuerpo así un... Algo, algo en el lado, no sé, sentido por eso. Oye, creo que venimos a ir a la fiesta de arriba. ¿Ey, escucharon? Y después de recorrer toda la casa, Félix realiza un ritual para purificarla y así alejar a todos los demonios. No en mi nombre, sino en el nombre de Dios. Yo te ordeno, criatura inmunda, que estás atormentando esta casa, que dejes en paz a esta familia para que pueda continuar con su vida en calma. En el nombre de Dios, de ese santo, en el nombre de los ángeles, en el nombre de los arcángeles, de los santos y de todos los fieles. Amén. Distrito de Jesús María. Hemos venido con todo el equipo de contacto esotérico, así que se me acompañan. Vamos a ver qué sucede en esta casa. Félix, ¿qué te parece si iniciamos la incursión por la casa, que es bastante grande, tiene muchos cuartos, tiene varios pisos? ¿Y qué te parece si arrancamos con la incursión? Perfecto, vamos a ver qué encontramos. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora ya estamos con las cámaras especiales. ¿Por qué siempre se siente, hay esa sensación, Félix, de cambios de temperatura? Porque ese es un indicio de algún tipo de actividad en particular, que puede haber sido violente, que ha generado una marca. Empezamos el recorrido por la casa de Jesús María. Al entrar a la primera habitación, el aparato que mide la presencia de fenómenos paranormales, simplemente se volvió loco. Ah, si me necesita la habitación, sí. Me has carapelado un poco el cuerpo. Este es pesado, necesito que vengan las cámaras. Sí, a ver. Lo que me va a hacer Félix ahorita es... activar un equipo que va a grabar las psicofonías. Félix asegura que siente la presencia de una niña. He sentido como que me susurran en el oído, Amelia. ¿Amelia? Amelia. Pero ahorita acabo de sentir como una respiración en la nuca y claramente... Creo que lo que dijo fue Amelia. Amelia, sí. Lo que has podido entender, Amelia. Amelia. Bueno, no puedo identificar tampoco si es la voz de una mujer o de una niña, pero si es una voz que tiene... O podría ser una adolescente también. Ya. Amelia. No voy a olvidar ese nombre por mucho tiempo, creo. Amelia. Cuando he estado con el micrófono amplificado, cuando dijeron el nombre, a Carlos se escuchó que decían que no lo repitan. No repitan mucho ese nombre. De pronto, unos ruidos en el techo ponen en alerta al equipo de contacto esotérico. Y lo que captan las cámaras es para no creerlo. Me parece que está por el techo. Sí, es una mano que sujeta un martillo. Casa bastante grande, rara, extraña. Y bueno, tú has manifestado que ha habido mucha actividad y hemos sentido mucha actividad. Definitivamente hay actividad. En todo momento los mediadores de campos electromagnéticos se volvieron locos. Marcaron el mayor nivel de actividad. Y nosotros, en particular, como medios, hemos sentido muchísima actividad. Por ahora, nos vamos. Listo. Perfecto. Abandonamos la casa. Ay, madre, qué miedo. El chino nos ha jurado por su honor y por toda su descendencia de que todo es real. Que esas cosas no las vieron en ese momento. Las han visto recién cuando las imágenes han sido reveladas en la isla de Edición. Ahí han aparecido todas esas imágenes. El editor está tan asustado como usted y como yo. O sea, realmente aparecieron esas imágenes. No en ese momento no las vieron, cuando las han editado. Así que... ¡Ah! Qué feo. Y ese nombre no lo repito esa noche. Volvemos después de la pausa con el diccionario de ambiente. Ay, chino, qué miedo. 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 Ay, chino, qué miedo.